Te presentamos Paso 1 Mano derecha, Re Paso 2 Mano derecha, Re Paso 3 Mano derecha, Mi Paso 4 Mano derecha, Fa Sostenido Paso 5 Mano derecha, Fa Sostenido Paso 6 Mano derecha, Mi Paso 7 Mano derecha, Re Mano izquierda, Sol, Si, Re Paso 8 Mano derecha, Re Paso 9 Mano derecha, Si Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor Te presentamos Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo